La semana que concluyó tuvimos en medios de comunicación la información de que afuera de una institución en la colonia del Valle, pues hubo incidentes que realmente tienen que ver con lo que nosotros ya habíamos dicho en algún otro video sobre la inseguridad de la Ciudad de México. Estamos hablando del Centro Universitario México, una escuela muy reconocida, que le echa muchas ganas, que es una escuela muy competitiva, y que es una escuela privada, pero que está bajo el acecho de los criminales. Ellos han estado muy pendientes de la seguridad de su comunidad estudiantil, de su profesorado, los papás, y resulta que una nota en el periódico Reforma nos dice que unos alumnos fueron asaltados por unos muchachos que además se autonombran de un cártel, cosa muy extraña porque los cárteles no andan por la calle diciendo yo soy de tal cártel y vengo a asaltarte, pero bueno, pasó. Y se cometen estos actos de robo. Bien, no es nuevo. La inseguridad viene creciendo y acuérdense que hemos dicho que la vienen dejando crecer, porque saben que va a haber otro partido en el poder en la próxima elección. Aquí tenemos las cartas. 18, perdón, 28 documentos de la escuela solicitando ayuda. 2 de marzo de 2017. Las vamos a tener ahí. Pero cuando nosotros empezamos a revisar todo este material, nos encontramos que la delegación en su anterior administración y la actual tienen la misma omisión, pero además también la Secretaría de Seguridad Pública. Esta es del 25 de mayo de 2015. Después, 10 de septiembre de 2015. 24 de septiembre de 2015. Otra vez, 24 de septiembre de 2015. Mandan dos el mismo día. 15 de octubre de 2015. Y así se van, se van, se van, se van. Y pasamos a 2016, enero, febrero, marzo, vienen todos los meses, mayo y 2017. ¿Por qué están dejando esta escuela desprotegida? No solamente a esta, a todas las escuelas en la ciudad. Es inadmisible que el gobierno de la ciudad no pueda brindar seguridad a los estudiantes, sean escuelas públicas o privadas. Y en este caso, tomando el ejemplo de esta institución tan prestigiosa y tan reconocida, pues la verdad es que decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están dejando que la ciudad sea dominada por la inseguridad? Hay un trasfondo político. Pero por lo pronto le decimos a toda la comunidad del Centro Universitario México y a todas las escuelas que están siendo aquejadas por la inseguridad, pues que nos sigan enviando su material. Vamos a seguir difundiendo lo que está pasando. Vamos a documentar lo que está ocurriendo. Que quede, pues para la vista de todos, esta problemática. Y pues sí, le exigimos al gobierno de la capital que brinde seguridad porque es su deber. Y a las delegaciones, a esta delegación, la Benito Juárez, pues ya no se hagan. No se hagan. Es hora de apoyar a toda esta gente. Creo que si de pronto empiezan a caer las escuelas tan prestigiosas, pues ¿qué va a pasar con las escuelas que están empezando a echar su esfuerzo para tener una nueva oferta educativa? ¿Qué va a pasar con las pequeñas escuelas? ¿Qué va a ocurrir? Entonces se está atacando no solamente al sistema educativo, sino también a un sistema social. Se está dejando que la sociedad pierda. Y esto no es correcto. Desde aquí nuestra solidaridad al CUM y un llamado para que por fin, a ver si ya hacen algo y no nada más estén mandando una patrullita en las mañanas, y que dejen todo libre todo el resto del día para que asalten a gusto. Ahí se las encargamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!